Buenos días El Salvador Ya estamos en el mes cívico Mes de septiembre Mes de alegría Donde nosotros Le guardamos respeto A nuestra bandera A nuestro escudo Nuestros cielos Siempre están azulitos Con muchas nubes Y se viste de gala En este mes de septiembre Nosotros Tenemos que amar a nuestra patria Esta canción es también para los niños Para que desde chicos Empiecen Niños y niñas por supuesto Para que empiecen a amar a nuestra patria Nuestra patria Vela por nosotros Estemos donde estemos Escuchemos la canción En náhuatl Setas paluli Palmenú Setas paluli Palmenú Entes 아니os y no estén Juntenes todos los niños Y ya están salooo Y ya están salées Para que nos vea por nosotros Y ya están saludo Para que nos vogue De nuestras patria Y ya están saludo Y ya están saludo Está en galantín, está en el buscadán. Música Se está en galantín, está en galantín, está en galantín. Música 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 Música